¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Serinas y muchas gracias por darle click a este nuevo video. Sí, que es nuestro primer video del año. Muchas gracias a todas las chicas que estuvieron durante todo el año pasado. Bienvenidas a las que son nuevas. Muchas gracias a todas las que me fueron a visitar al bazar, que para mí es un gusto. Fueron muchas, muchas suscriptoras y yo les agradezco mucho porque creo que desde el primer día fueron varias. Entonces, bueno, les agradezco a todas, les mando un enorme beso y deseo que este año sea muy próspero para todas ustedes, sea muy feliz. Estoy planeando hacer un video de mis propósitos del 2019. Si quieren que se los suba, ya saben, pónganlo en los comentarios, si no, pues no se los hago, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar ahora sí con nuestra primer canasta mensual. Como ya saben, esta es una colaboración con las chicas que están viendo de este lado, pero en esta ocasión ya hay dos chicas menos. Se nos fueron Millie y se nos fue Blue. Además, continuamos y en esta ocasión les voy a traer mi primer canasta mensual. Si quieres ver qué puse en mi canasta mensual, sigue viendo este video. Recuerda suscribirte y comentar, regalarme un like y vamos a empezar. Vamos a empezar con la base de maquillaje porque este mes no voy a utilizar primer, voy a descansar mi piel porque en diciembre sí estuve maquillándome casi diario. No diario, pero sí casi diario. Entonces voy a estar dejando descansar mi piel durante este mes. Y bueno, vamos a empezar con las bases de maquillaje que son estas dos. ¿Por qué voy a utilizar las dos? Porque esta me encanta cómo me deja la piel, pero no es para mi tipo de piel. Es tal vez como para piel normal porque sí no matifica la piel. La deja bonita, tiene muy buena cobertura. Me gusta mucho la textura de esta base, pero es un poquito oscura. Entonces la voy a estar combinando con esta que es la Infalible Promate que me quedó clara. Entonces, bueno, ya si las junto ya más o menos queda mi color. Entonces, aparte esta matifica la piel y eso también me ayuda mucho. El corrector que voy a seguir utilizando es este Estilauder. Es el Double Wear en el tono 2W. Y bueno, me ha gustado bastante. Me gusta mucho cómo ilumina, no se marca en los pliegues. Para contornear el rostro y perfilar algunas zonas del rostro voy a seguir utilizando este trío de Smashbox que me encanta, que no lo puedo dejar. Y me acabo de dar cuenta que tiene un sacapuntas. No me había dado cuenta de eso. Entonces, bueno, voy a estar utilizando este trío. Para sellar la base de maquillaje o el corrector, aunque el corrector no lo necesita, pero si voy a salir, sí me tengo que sellar el rostro. Entonces voy a utilizar este polvo que es de mis favoritos de Mary Kay y es Traslucid. Seguimos con los ojos. Voy a utilizar otra vez este primer que me gusta bastante. Es de Mary Fair Cosmetics y ya les he hablado de este. Me gusta mucho y lo voy a utilizar este mes. Para la ceja voy a utilizar mi pomada de Anastasia por quién sabe cuántos meses ya la tengo. Y vean, está a punto de tocar fondo. Me gusta bastante, mucho, mucho, mucho. Y ya saben que se las recomiendo mucho esta pomadita. También voy a estar utilizando este gel que la verdad nunca había utilizado un gel, pero me lo han estado pidiendo mis clientas bastante y dije voy a probarlo a ver qué tal. Lo he utilizado como unos cuatro días. Es a prueba de agua, súper pigmentado. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de tintas. Pero sí me gusta mucho. Este es de la marca Veinina y este es el tono brunette. Voy a utilizar dos sombras, bueno, dos paletas de sombra únicamente. Y una es esta, es la English Rose Palette de la marca Missy Ajo. Esta es de allá de la plaza de los chinos. Pero tiene muy bonita pigmentación. Los colores, pues, son oscuritos. A mí me gustan mucho. Se ven más oscuros en la pantalla. Yo me hice este maquillaje con esta paleta. Es más moradito que rojo. Veo que se nota como vino, pero en realidad es más rojito. Utilice este, utilice este, utilice este. Y otra sombrita individual. Pero esta paleta tiene muy buena pigmentación. Es polvos. La otra paleta que voy a utilizar es esta de Cara Beauty. Que es la S19. Y es una paleta con sombras en crema. Que ya les he hablado de esta paletita. Ya incluso la subí un maquillaje. Y bueno, al día de hoy estoy utilizando este color únicamente en el lagrimal. Pero ahorita que todavía está haciendo frío. Como que me permito utilizar esta paleta en crema. Otras sombras que voy a utilizar son estas dos sombritas de la marca Dara. Son las Eye Toppers. Es el tono 4 y el tono 20. Ahorita traigo en el párpado móvil el tono 4. Me gustan mucho estas sombritas. Lo que no me gusta es que tienen mucha caída. Fue un boom cuando salieron. Y la verdad yo pensé que me iban a super encantar. Me gustan. Sí me gustan mucho. Pero no es algo super espectacular. Pero pues las tengo que ocupar. De hecho tengo otras dos. Pero este mes solo voy a utilizar este. El delineador que voy a utilizar es este de la marca Heble. Es el Soft Touch Matte Liner. Y bueno, este es un delineador negro líquido. Que sale super bueno. Es a prueba de agua. Yo diría que es resistente al agua. Pero no a prueba de agua. Este tiene pincelito. A mí me gusta mucho. Creo que es el formato de pincel que más me gusta. En la parte de arriba tiene un lápiz negro retráctil. Que bueno, yo ya me lo acabé. Porque este lo ocupé en Halloween. Entonces este es el que voy a ocupar. Otro delineador que voy a ocupar es este. Y es este de unicornio. Es uno que vendían allá en la Plaza de los Chinos. Ahorita ya no hay. Esperemos que para este año regrese nuevamente. Porque sí está bueno. La verdad es que no te aguantas todo el día. Pero queda muy bonito. Porque es como puro glitter. Y tiene un poquito de pigmento. O sea, no te deja cachos sin nada de color. Y aparte la presentación está bien bonita. Voy a ocupar dos máscaras de pestañas. Y son las mismas del mes de septiembre. Porque me encanta. Esta máscara de pestañas es mi favorita. Pronto les voy a subir un video de favoritos del 2018. Es la Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Y me gusta muchísimo. Sigo diciendo que los cepillos normales. No los de silicón. Los normalitos son mis favoritos. Me gusta mucho que alarga las pestañas. Vean. Ahorita nada más traigo una capa. Alarga. Las deja con volumen. Las deja muy bonitas. Y es apredísima de agua. Y no me cuesta nada de trabajo retirarla. Y la otra que voy a utilizar es esta de Benefit. Es la Roller Lash. Que solamente la voy a utilizar en las pestañas de abajo. Porque el rizo lo baja. No me gusta mucho la fórmula. Pero la quiero acabar. Los rubores que voy a utilizar son únicamente dos. Y es este uno de mis favoritos de Dissou. Y es el tono coral. Ya saben este coral es una maravilla. A mí me gusta mucho para el día. No me lo puse hoy porque ya me di cuenta que cuando grabo con este. Se me ve el cachete blanco. Refleja mucho la luz. Y el otro que voy a utilizar que es el que traigo hoy. Es este de J-Cut. Este es el tono Love Stock. Bait. 110 Bait. Y bueno este es el que traigo hoy. Me gusta mucho. Y pues voy a utilizar solo dos. No planeo mucho maquillarme este mes. Quiero descansar un poco. Así que por eso estoy poniendo mi canasta bastante chiquita. Voy a utilizar este fijador de maquillaje. Que es de Diamond Beauty. Es de rosas. Lo voy a utilizar ahora sí hasta que me lo acabe. Porque ya tengo abierto con él más de un año. No ha cambiado la fórmula. No ha cambiado el olor. Por eso es que lo sigo ocupando. Y lo voy a utilizar este mes. El único iluminador que voy a utilizar es este Prolux. Es el 3 de Prolux. Ocurrió un accidente y se me rompió. Pero les quiero enseñar cómo pigmenta. Ay, está súper bonito. Bueno, creo que los iluminadores de Prolux son un hit para muchas. Y son súper famosos. Y vean nada más qué bonito. Es como un tono champagne. Me gusta mucho. Y queda como con cualquier maquillaje. Ya sea que me maquille de rosa, de morado, de rojo. De lo que sea, voy a estar utilizando este. Porque está rotito. Y también quiero darle mucho gusto. Y por último les voy a enseñar los labiales. En este mes voy a utilizar estos dos labiales. Que me encantan. Son de Mary Kay. De hecho, todos los que agarré este mes fueron de Mary Kay. Aunque son de diferentes gamas. Y bueno, este es el tono Midnight Red. Este es el tono Crushed Berry. Es el que traigo hoy. Vean que es como mauve. Pero no este. Se me ve rojo por la luz tal vez. Y bueno, estos son labiales semi-mate. Y son en gel. La textura es súper rica. Súper bonita. Voy a utilizar cuatro gloss. Porque he estado utilizando mucho gloss últimamente. Es para mí súper práctico. Si voy al centro, no mal me echo. Y ya no importa que me pase. No se ve mucho, ¿no? Este es el Café Aulat. Este es el Fancy Nancy. Que me encanta. Vean, ya está por morir. Este es el Cooper Kiss. Que tiene mucho glitter. Si no me pongo nada. Si no me delineo. Me pongo este. Me gusta mucho como se ve. Y este es el Peach Glow. También es. Tiene brillitos. Y está súper, súper bueno. Voy a utilizar este labial líquido. Es el Wild Honey. Que también es de Mary Kay. Y también este no seca del todo. Pero no tiene brillo. Entonces este también es muy cómodo de llevar. Ahora no agarre ningún labial líquido. Y voy a utilizar estos tres labiales. Que son el tono Apricot Glass. El tono Paradise Pink. Y el tono Hot Mocha. Que son estos tres. Estos tres también son de Mary Kay. Me gustan mucho. Son muy cómodos. Pero ya los tengo abandonados. Así que este va a ser el mes en el que les voy a utilizar. Y eso es todo, chicas. Por el video de hoy. Es un video súper cortito. Porque les repito. Este mes no me quiero maquillar mucho. Diciembre fue un mes de mucho, mucho maquillaje. Entonces, si me vieron en el bazar muchas veces traje glitter. Creo que dos veces no me maquillé. Porque me agarraron las prisas y del centro me fui para allá. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Espero que les entretenga. Y las espero en el próximo video. Que ya vienen los videos de favoritos del 2018. Esos son videos súper esperados. Les recomiendo muchas cositas. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo video. Las quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte pretufón. Bye. ¡Suscríbete!